De la mano de Thomas Filippi y Gaire Paitre y su editorial Fleos Games, nos llega este hermoso juego ambientado en la naturaleza, un bosque lleno de fantasía llamado Kiwetín. Sus espíritus han entrado en una carrera donde utilizando el viento se moverán entre las ramas para ser el primero en atrapar la flor sagrada, solo que el bosque te jugará trucos, estos te pueden ayudar como también te pueden perjudicar. Es un juego de mecánica simple pero muy rápido y adictivo, cada jugador representará a un espíritu cuyo carácter va a definir la manera en que te moverás a través del tablero, teniendo siempre en cuenta que al tropezarte con el torbellino, éste modificará tu forma de moverte. Kiwetín incluye 30 cartas de runa, 16 tokens de acción, 6 figuras de espíritus, 3 dados y un tablero de bosque. Es un juego para 2 a 6 jugadores con partidas de 10 a 20 minutitos y recomendado para 7 años o más, considerado un filler de corte familiar. Música Música Gracias por ver el video.